¡Aprovecha el coca! ¡Aprovecha el cliente! ¡Vámonos! ¡Aleguen el centro derecha! ¡Conocer con las colunas, mi señor! ¡Aprovecha el choro! ¡Un puesteto al barrio del choro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí está el todo, muchachos! ¡Ahí está el choro donde debe estar! ¡Y este momento que el cliente debe aprovechar! ¡Este instante cuando el cliente tiene que moverle! ¡Este momento cuando el cliente tiene que pegarse! ¡Suéltese los chingados! ¡Ahí está el galeríde! ¡Con todo respeto! ¡Al comprenderle, muchachos! ¡Este momento que el cliente debe aprovechar! ¡Este instante cuando el cliente tiene que moverle! ¡Este momento cuando el cliente tiene que pegarse! ¡Suéltese los chingados! ¡Ahí está el galeríde! ¡Con todo respeto! ¡Al comprenderle, muchachos! ¡Ahí quedó! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!